Bienvenidos, estamos en el Dublin House, en nuestra casa, en Tomando el Aperitivo Con, pero no vamos a hacer el Tomando el Aperitivo Con, vamos a hacer Spora Golf, y además tengo una persona muy maja, muy simpática, vestida muy rara, que ahora nos contará por qué estás, y Chiquitrillo, ¿qué tal estás? Hola, pues encantada de estar aquí contigo, Mariano. Y al otro lado una persona muy seria, muy amable y muy buena persona, que se llama Paco Guerrero, ¿qué tal estás? Ellos han venido a hablar porque además vamos a tomar el aperitivo, y me van a tomar un vino como siempre, y nos van a contar algo que a mí personalmente me interesa, que se llama Desde las Alturas. Evidentemente no es jugar al gol desde las alturas, ¿verdad, Chiquitrillo? No, pero se podría, se podría, pero no es eso. ¿Tú estás vestida porque el frío ha llegado o porque hace frío en el Dublin? Cuéntame. No, Mariano, no es así, yo es que la conozco. Ah, vale, pues cuenta. No, no, va a decir cualquier cosa, pero la verdad es que se va a esquiar a Marsella. ¡Me voy a esquiar a Marsella, tío! Porque hay nieve ya. Hay nieve, hay nieve. La estación de esquí, bueno, la única estación de esquí que está abierta ahora mismo en toda Europa, está aquí, en España, y se llama la estación de esquí de Marsella. Que no me engañes, Chiquitrillo. Marsella, y estás pensando en un puerto, no, es Marsella. No, es Marsella. La estación de ferrocarril. Bueno, casi está el estén de ferrocarril porque lleva ferrocarriles catalanes, es una de las estaciones, y además es parte de ALT 2500 junto con la Molina, y es la única estación. Entonces yo me he venido con ganas ya, o sea, con los guantes puestos, con el gorro, porque me voy a esquiar a Marsella directamente. Claro, yo, por friolera es friolera, pero vamos a ver, aquí estamos en camisca. Bueno, a ver, me lo quito, venga, me lo quito. Estamos en este magnífico restaurante. Estoy lista ya. Sí, oye, oye, si quieres quedarte el gorrito, si no se lo queda a mi hija echando leche, desde ahora hay ningún problema. Pues lo que te os estaba contando. Como dice Mariano, empezamos un nuevo proyecto. Un proyecto apasionante, además, ¿verdad? Sí, sí, apasionante. Llevamos seis años con una radio, la radio de esquí y montaña, que es desde las alturas, que empezamos Paco y yo hace... Sí, y le vamos a poner cara a la noticia. Exactamente. Mira, qué buena, qué buena. Cara a la noticia, me ha gustado eso, ¿eh? Cómo se nota. A ver, contadme un poco la trayectoria profesional, mínimamente en 30 segundos vuestra. Ambos sois periodistas, bueno, tú una periodista de toda la vida, del mundo, que decide cambiar su vida, pero siempre te has estado dedicando al golf, al esquí. Sí, siempre el deporte. El deporte es mi especialidad. Padre, el esquí, golf, sobre todo esquí, golf. Cuando... Yo te dije el otro día jugando en Valderud, cuando ya no puedo jugar al golf en pantalón corto, cojo la bolsa, la guardo y saco las tablas. No, es verdad, señores. Hacía un frío en Valderud el otro día, que te mueres. Y esta mujer estaba en pantalón corto y con las piernas morás. Pero eso es una historia que ya le contaremos algún día. En otra ocasión, como decía Michael Ender. Y bueno, pues te digo, empezamos hace seis años, empecé con la aventura del golf. Exactamente, venimos... Bueno, siempre hemos estado ligados al mundo del golf y al mundo de la nieve. Sí. Quizás un poco por la alternativa entre... En la temporada, cuando se acaba el tema del golf, pues empieza el tema de la nieve. Entonces... Pero tú, Marco, eres un periodista consolidado, que no es periodista como yo. Porque yo no soy consolidado, tú sí. Él no podía hacer estas cosas. Sí, hay alguien que ustedes conocen que dijo que no se pueden hacer estas cosas si no eres periodista. Sí. Bueno, pues ya te digo, pedimos estos dos mundos. Periodismo de deporte. Comunicador de deporte. Sí, exactamente. También el honor de por sacro. Algunos. Yo creo que ya los 30 segundos han pasado, ¿no? Bueno, pues como decía, hace seis años, Paco y yo nos embarcamos en el proyecto de la radio de esquí. Desde las alturas, pues, nuestro... Comenzamos con Radio AINIM, que es la asociación de informadores de nieve y montaña. Y luego, bueno, pues hemos seguido un bagaje. Han sido estos años. La verdad es que nos gusta, disfrutamos mucho. Y espero, pues, que en este caso ahora sean televidentes. Ya no sean los escuchantes. Los escuchantes pasan a televidentes. Los que realmente, bueno, pues, les gusta el programa. A ver, insisto. Esto es un canal que se va a llamar Desde las Alturas. Esto es una radio que se llama Desde las Alturas. También es una radio. Seguiremos con la radio. Esto es una página web que se llama DesdeLasAlturas.es, que tú la lías que te equivocas siempre. Sí, sí, es punto es, punto es. Y eso es lo que nos interesa, que conozcan este canal hermano, no amigo, sino hermano, porque van a empezar a ver, ¿verdad?, todos los programas que estos señores hagan, esta señora y este señor, que ocasionalmente pueda tener la colaboración nula por mi parte, porque yo debo tener, después de Paquito Fernández Ochoa, yo creo que conozco a Blanca Fernández Ochoa y a su hermana. María Talle Morillo. Y a María José Rienda, que es ahora... Ah, bueno, sí, que es la secretaria de Deportes. Tú, a Regino Hernández, con una malla de bronce en las últimas prolimpiadas. No, a Regino todavía no ha llegado. Pero, por ejemplo, conozco a Fidel Alonso, que entra muy bien aquí, que es un tío muy majo, y que un día lo podíamos traer. Por supuesto, a Fidel le traeremos porque es un gran... No, si yo soy un tapado, creo que te conozco más con la de lo que parece. Fidel es un gran snowman, porque él es un especialista de snow, y siempre he intentado convencerme que deje los palillos por la tabla, pero no... Bueno, nuestra idea, como es la radio, simplemente es cubrir la actualidad, con nuestras grandes figuras en el mundo de la nieve, y cubrir la actualidad, y bueno, pues cómo es la nieve. Es cambiante, varía, tenemos un tema, pues, meteorológico por un lado, que no vamos a cubrir exactamente, porque por eso hay páginas más especializadas, pero sí lo que es el mundo en sí de la nieve, dónde ir, cómo esquiar, cuándo esquiar... Y lo mejor es desde las alturas juntos, sin duda. Claro, claro, y además eso, traeros estaciones de esquí, las novedades, viajes para poneros un poquito los dientes largos, no mucho, lo justo y necesario, y pues eso, un canal de nieve que ahora mismo no hay, no hay ningún canal de televisión, YouTube especializado en nieve y montaña, nieve y montaña. Hace, no sé, unos segundos que sí, hay uno. Ah, bueno, es verdad, hay uno, tenemos uno, tenemos uno, es verdad, choca sus cinco. Ahí has estado bien, ¿eh? Siempre está bien, pero hoy especialmente. No, pero bueno, además, ustedes van a ver estos programas que van a hacer ellos, y que de vez en cuando puede ser que aparezca yo, yo voy a evitarlo, bueno, no sé nada. Esto en nuestro canal, en Coachingo Radio y Televisión, porque además, como ellos han dicho, a ver, Chiqui es la jefa de prensa de la PGA, con lo cual, nadie mejor que ella. La han visto en la Raider, nadie mejor que ella. Estuvo el otro día con mi familia y conmigo, y nos lo pasamos muy bien, en La Faisanera con David Pastor. Paco es otro crack del mundo, crack del mundo del deporte, y específicamente también del golf. Con lo cual, esa colaboración va a ser mutua, y van a tener una sección, ya no las que tienen hasta ahora, ya no también la de Hípica, sino va a haber una de esquí, y vamos a impulsar ese tema, porque creemos que, en momento de temporada, ¿verdad? Claro. La valía vuestra, personal y profesional, va a significar para Coachingo, algo muy importante, porque vamos a contar, no con un inútil como yo, sino con dos profesionales buenos, que además van a hablar de esquí, y si quieren que hablen de golf, que es lo importante. Pues María, nos lo dices todo muy bien, ¿eh? Nos lo dices todo muy bien. Por cierto, mira, voy a aprovechar, ya que estamos aquí, en este fantástico sitio, que nos has invitado, que es Dublin House, por cierto. Guadalajara. Dublin House, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Y ya que estamos aquí, así os voy a lanzar directamente, un sitio que tenéis que ir, que me encanta, que es MPI, que son estaciones de Pirineos franceses. Ocho estaciones, que están, Vareis, Lamongi, Luzard, Diden, ayúdame Paco, Cotérez, 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 no me las sé todas, pero me las aprenderé de nuevo. Se las va a aprender para el próximo programa, señores. Bueno, es MPI, son estaciones de Pirineos franceses, que están ahí al lado. Bueno, como decimos, es el puente al otro lado de los Pirineos. Exactamente. Te ha faltado Sanlari, el Gran Turmalet. el Sanlari no, el Sanlari no, no es de MPI. Es verdad, tienes razón. El Gran Turmalet. El Gran Turmalet, sí. El Gran Turmalet, que sé sí. Y es eso, lo que dice Paco, al otro lado de los Pirineos, hablan español perfectamente, tienen unas ofertas que te mueres, baratísimas, vaya, que te compensa irte a Pirineos franceses y además, abren, yo creo que el 1 de diciembre, justo para el puente de la posición. Y hablan, y hablan castellano. Y hablan castellano. Y yo creo que también, sí, hablan perfectamente castellano. Ah, pues yo me voy con mi hija, con mi mujer, nos vamos para allá, y oye, ¿por qué no vamos los cinco? Pues venga, hecho, tenemos algo previsto, más tiene una fiesta. Vamos a intentarlo, señores, si hacemos un programa allí, estaría bien, La MPKIT, que es una fiesta que es para niños además, que el año pasado se hizo en Piongali. Pues se hizo a final de temporada y no, mejor lo hacemos a principio de temporada. Lo hacemos a principio de temporada. El año pasado se hizo prácticamente en marzo. Sí, en marzo. Haremos alguna a principio de temporada. A ver, además, no, cuenta, que te he cortado. No, simplemente decir que MPI es una estación amiga, es una estación es amigas y tiene una página web estupenda que ahí, a través del online, sacáis muchísimas ofertas. ¿Cuál? MPI, es en guión medio py.com Es nuevospineos Sí, nuevospineos.com .com Lo que pasa es que los para ellos pineos lo escriben, la primera y la escriben con y, los franceses. De ahí viene n-medio pi py.com Bueno, esa es la cosa que ya tendría que darles, pero yo creo que tienes tú alguna más que saltar. Yo me acabo de dar cuenta que para esas fechas estoy en Guadalpín Manus. Ah, no voy a decir con quién, no voy a decir con quién, y así ustedes lo ven. Voy a estar en Guadalpín Manus, un hotel de cinco estrellas galujas que tiene, además, alrededor suyo un montón de posibilidades de golf y lo más cerca que yo sepa Sierra Nevada, ¿no? Para despear. Sí, sí. Que está al ladito, nada, en una hora están allí, una hora y cuarto. Y, y además, tiene tres restaurantes magníficos. Hatame, una fusión entre japonés, tailandés y mediterráneos, te tomas un sushi de segundo, una paella de mariscos y es una cosa espectacular. La brasserie, la brasserie tiene las mejores carnes, el mejor pescado, ahora que estamos en época de atún, no te puedes imaginar lo bueno que está. y por último, la que más le gusta a mi hija que se llama La Trattoria del Mare, además, que se hizo a partir de unos grandes chefs italianos con muchas estrellas Michelin que lo han hecho y que en el último programa han visto a Pepín Liria hacer una pizza con mi hija, que es un crack. Así que no se lo pierdan el próximo que les va a gustar y no se pierdan Guadalpín Manus que además tiene oferta para, entran en la página web de Guadalpín Manus y van a encontrar ofertas para este mes. Además de esto, recordar a Dublín House evidentemente y recordar algo que también es importante. Tú lo conoces, lo conocen muy bien. Tenemos un amigo común seguramente de Paco pero no lo ha hablado este tema que es Ander Martínez que es el director de Río Cerezo Río Cerezo es un club de golf en Burgos exactamente Río Cerezo Un magnífico club de golf Sí y además a mí me encanta me encanta por muchos motivos porque si vas allí a jugar de lunes a domingo juegas por 25 euros ¿qué más puedes pedir? Tregésima y trejésima primera edición de la PGA que tú conoces muy bien se ha jugado ahí se ha jugado ahí y ha sido el campeonato de España no una prohibidita no, no el campeonato de España se ha jugado si usted va y dice no, pero yo lo que quiero es comer 35 euros pero no quiero comer pero que he jugado el sábado y el domingo pero a partir de las 2 20 euros mira, a mí me gusta jugar por la mañana y luego pegarme un homenaje en el hoyo 19 50 euros con un lechazo de esos espectaculares de Castilla León te vas a comer un cordero de los que no se salta un torero de hecho yo creo que Pepín diría los intentó saltar y cayó yo creo que cayó volvemos ahora mismo cuídese escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara, España Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio señoras señores empezamos con desde las alturas pues si empezamos con una noticia que yo antes venía muy contenta con mi gorrito de nieve me iba a esquiar pero me parece Paco que de aquí en breve hasta 2050 lo vamos a quedar sin nieve porque según el último informe del observatorio pirenaico del cambio climático pues dice que la temperatura de los pireneos ha aumentado un 30% bueno señorita Trillo es decir yo creía que usted se estaba avanzando como vamos a quedar sin nieve me voy a esquiar lo antes posible como usted a veces nos salta por peteneras pues yo eso era uno de los temas bueno pues es cierto es cierto es decir durante todos los años evidentemente en el pireneos les importa mucho el cambio climático les importa mucho que es lo que va a ocurrir la verdad es que ahí vemos que las temporadas son a veces muy raras estamos notando cambios y todos los años hacen estudios el estudio este año es francamente demoledor sobre todo hay una palabra que a mí me ha pedido desarrollar que vamos a ver que es irrecuperable que los cambios van a ser irrecuperables lo que sí es cierto es que se van midiendo los glaciales cada año van bajando y ahora estamos en los últimos 35 años han bajado un 50% exactamente la mitad de los glaciales exactamente están en la mitad de los glaciales la temperatura media ha subido 1,2 grados se espera que dentro de 50 años pueda subir entre 2 y 7 grados ¿y eso qué va a ocasionar? pues va a ocasionar pues vamos a ver pues cuando llueva que llueva mucho que luego no llueva nada es decir no vamos a tener una meteorología constante una meteorología como estamos acostumbrados a tenerla sino que va a ser mucho más vamos a decir espectacular y sobre todo pues agresiva la nieve va a desaparecer gran parte de la nieve en los últimos 50 años y y claro esto pues vamos a ver da miedo da miedo cada vez que te encuentras con este tipo de estudios el estudio se ha hecho pues como usted lo ha dicho en el en el centro pireneico de estudios de estudios mediamente de estudios mediamente es una colaboración de más de 100 profesionales que están en la parte francesa y en toda la parte española de los pireneos Andorra también incluye sí, sí, Andorra en todos los pireneos que hay profesionales de todos ellos quiero decir que es un estudio serio y es un estudio bastante confianzudo el que estamos exponiendo en este momento da miedo, ¿no? sí, lo que pasa es que Mariano me parece que dice que él no cree en el cambio climático yo no porque no es una explicación no, no es una explicación es una sensación mi padre decía fíjate donde me remonto no voy a recordarle mi edad que ya es una una serie de trienios ya conseguidos como decía él mi padre decía que estaban preparando la calefacción en junio en el año antes de que yo naciera dos años antes de que yo naciera en los 50 y les nevó en junio cuando estaban haciendo la calefacción en el cuartel esto el año pasado ha pasado sí, sí, sí entonces no hay tanto cambio climático como suponemos sí, se eleva la temperatura pero luego vuelve a bajar cierto es que es muy bueno y me van a matar por ello pero también me matan por los toros con lo cual tampoco es una cosa que me preocupe demasiado y yo comparto y además respeto a todo el mundo pero yo creo que no se va a producir ese cambio que todos esos estudios no es que estén equivocados están perfectamente basados en hechos científicos y muy bien estudiados pero lo que hay que tener presente es que luego la tierra se adapta a todo cambia para todo mantiene todo y es la que al final va a decidir si los perineos se quedan sin nieve y el Sahara se convierte en la nueva estación de esquí con ¿qué tendría? ¿una altura de 100 metros? bueno ahí tienes una parte de razón porque una parte porque la tierra no es un ente muerto es un ente vivo los continentes van girando y dentro de poco en Madrid soy de minas tectónica de placas sí, sí Madrid estará en el Ecuador sí, todo puede llegar todo puede llegar pero claro hablamos de milenios o decenios decenas de milenios ¿sabes que lo voy a vivir tú, no? yo no es el punto de vista es el punto de vista de los geólogos los geólogos normalmente no están muy de acuerdo con el cambio climático pero de hecho vamos a ver el cambio climático empezó a salir a flote allá por los años 70 con la mujer de hierro fue de las primeras que abordó el tema públicamente y también Reagan se sumó los geólogos Reagan echó marcha atrás dijo leñe donde me estoy metiendo a nivel político y ahí se empezó se abrió un debate que ha durado el debate realmente ha durado hasta el año 2000 y poco al principio de este milenio en cuanto ya todo vamos a decir todos por no decir la mayoría por no decir todos que prácticamente son todos si abordan ya el cambio climático Mariano suma a esta nueva tecnología porque ya ha habido episodios muy divertidos porque claro los que estaban en contra del cambio climático decían bueno es que las estaciones meteorológicas que tenemos están en las ciudades las ciudades han crecido están cerca de las ciudades o estaban al que hacer las ciudades se han metido dentro de las ciudades y entonces las lecturas que tenemos son de aumento de temperatura porque tenemos la ciudad ya dentro o el laboratorio donde tomamos los datos tenemos dentro de la ciudad eran sus argumentaciones luego cuando empezamos con todo el sistema de posición de digamos de esto de geolocalización de geolocalización de geolocalización empezamos a tener unos datos que iban en contra decía no no la tierra se está enfriando porque los primeros datos que obtuvimos es que la tierra se está enfriando pero ahí había una trampa hubo un pues no sé exactamente que si era geólogo o era científico o que era que dijo no señores dice tenemos un problema y es que los los satélites están cambiando de órbita o han cambiado de órbita van cambiando de órbita y nosotros tenemos que reajustar los sensores de esos satélites y evidentemente cuando reajustaron los sensores de esos satélites el panorama cambió y se vio que si estaba aumentando la tierra de temperatura es decir que era un problema de reajuste de sensores las primeras medidas de tecnología claro entonces a partir de ahí y ya que es impepinable lo de los satélites impepinable la medición que hacen porque ya no afectaba nada ya están ajustados es una realidad es una realidad señor Mariano esto esto no es como la película el día de mañana que un calentamiento un calentamiento global del planeta que es que se deshacen los casquetes polares y de pronto además y de pronto además el calentamiento se deshacen los casquetes polares debido al calentamiento debido al efecto invernadero entra más agua en la corriente de jumbo entra más agua cálida con lo cual tarda mucho en enfriarse y un calentamiento lo que provoca es una era de glaciación ¿puede ser esto así? no el problema es el problema es lo que he comentado antes el problema el problema grave del calentamiento global no es es decir no es que vamos a tener esos temas de ciencia ficción sino que cuando llueva va a llover mucho cuando haga calor va a hacer mucho calor y nos va a dar muchos problemas no llueve mucho y perdóname que no que es vuestro programa no es el mío pero recuerdo a Pepe Domingo Castaño en un programa que tú también estuviste en el Open que lo hicimos en abril estaba diciendo esto es una maldición divina 250 días lloviendo después de una sequía y es verdad el año pasado estuvo 250 días lloviendo en España en Madrid en Cartilla-La Mancha pero el problema el problema es que cuando llueva a llover mucho quiere decir que van a caer muchos metros metros de lluvia por muchos metros en un momento que cuando es decir se va se va no si no iba a eso iba a que en las estaciones pirenaicas y en las estaciones de esquía en general si llovía 250 días fue yo creo que fue así 250 días de nieve rompiendo el tema del climático pero ¿sabes quién no rompe el tema climático? Sierra Nevada porque Sierra Nevada es una de las primeras estaciones que ha comentado pues Sierra Nevada es esa estación que abre una de las primeras está cerca de una ciudad la última que cierra y cierra bueno el año pasado cerró con 4 metros de nieve es espectacular Sierra Nevada cerró Sierra Nevada con 4 metros de nieve espectacular y luego pues eso uno se dice es encantador nuestra secretaria de estado para el deporte es de allí de Granada María José Rienda ha dado grandes campeones como Regino Hernández medalla olímpica también ella es campeona también ella es campeona tiene un montón de títulos de la Copa del Mundo una gran esquiadora y es que Sierra Nevada ¿qué tiene Sierra Nevada? pues lo tiene todo porque es muy divertida es muy divertida y tiene unas grandes pistas tiene pistas accesibles a todos los niveles y además también trabaja mucho tiene lo que siempre ha gustado con la promoción del esquí se gasta pues esfuerzos y económicamente también aporta mucho y también trabaja mucho con el equipo nacional es decir es una de las que siempre ha brindado sus instalaciones al equipo nacional y bueno creo que es una estación en muchos aspectos a emular por las demás este mes de junio la estación cerrada se abrió específicamente para el equipo nacional para quien llenara al equipo nacional yo creo que esto es espectacular en Sierra Nevada casi espectacular como los consejos que tú no sé de vez en cuando muy bien o sea una cosa yo estaba empezando en Sierra Nevada que tenemos que hablar con Sierra Nevada e irnos los 5 o más yo mi mujer y mi hija no lo conocen o sea que yo creo que deberíamos seguir yo creo que deberíamos deberíamos yo creo que además mi hija tiene futuro en el tema del esquí porque se desliza cuando le digo que tiene que estudiar de una manera que yo creo que en una pista de esquí se va a deslizar muy bien te enseña la matrícula ¿no? por cierto conocéis hablando de matrículas no sino hablando de deportes y hablando de Secretaría de Estado ¿sabéis cuál es la ciudad europea del deporte de 2018? ¿sí? ¿sí? ¿soria? ¿de toda la vida? que ganó ganó Daniel Berna ganó la... ¿te has equivocado? no no es Soria es Guadalajara y estás en ella ¿qué me dices? la ciudad europea del deporte de 2019 2018 estamos en el 2018 estamos en el 2018 y tienes el ayuntamiento ahí que lo ves Guadalajara 2018 Soria 2019 por cierto somos la ciudad europea del deporte que yo vivo aquí y además tenemos un problema no tenemos esquí pero lo tenemos que solucionar lo tenemos que solucionar vamos a poner el Teide aquí ah no que no el Teide no es esquiable ¿no? sí es esquiable pero no no es esquía y además tenemos más cosas en Guadalajara tenemos Pal de Luz que jugamos el otro día una un torneo por parejas que no no merece la pena que nos busquen en internet con los resultados Pal de Luz es un gran campo sí muy buen campo que además es un falso fácil y merece la pena que lo jueguen tú seguro que lo has jugado sí muchas veces además algunas veces algunas veces bueno tenemos que resolver ese tema y qué les tenía yo que contar aparte de de este tema tenía que mencionar algo más ah sí los bordados que no llevo Chema no llevo hoy el bordado porque me he puesto como estábamos desde las alturas no me he puesto cochingol pero como siempre muchas gracias por los bordados que haces para toda la ropa nuestra y también para la ropa que entregamos a los invitados y recortarles una cosa más si ustedes quieren una propiedad en Guadalajara Guadalajara si quieren una propiedad en Sierra Nevada si quieren una propiedad en Madrid en Barcelona en Marbella o en cualquier parte del mundo Centro y 21 se lo va a dar pero específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar un servicio único especial y dedicado para conseguir que encuentran la propiedad que quieran la pista de estil que quieran comprar nosotros estamos pensando en ello ¿verdad? estoy en ello paqueta puede ser una de ellas sí puede ser el campo de golf que quieran comprar que también vamos a comprar uno cerquita o una plaza de garaje lo que ustedes quieran y si lo quieren en las palmas de Gran Canaria Centro y 21 Dunas volvemos ya mismo cuídense chao y seguimos con desde las alturas escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es en el corazón en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio en este tercer bloque de lasalturas.es y vamos a hablar ahora pues de una de una zona y una región que nos encanta que son los píneos franceses que ahí Paco es que ambos días irianos porque es una región que nos encanta y con la novedad de este año perdona de que la confederación a ver si lo digo bien confederación píneos de turismo cumple 50 años ¿Has visto? Está que se sale creada en 1918 finales de la Primera Guerra Mundial y creo que tenemos a un invitado me vas a presentar ¿no? Sí, sí, sí tenemos a Jordi Márquez Jordi Márquez es un bueno es un gran conocedor de la nieve y muy conocedor del píneo francés y es vamos a ver que pues últimamente está siendo como embajador del píneo francés creo que está al otro lado del micrófono Jordi ¿estás por ahí? Sí, estamos por ahí ¿Qué tal? Hola Jordi ¿Qué tal? Muy bien Bueno, Jordi este año es un año muy especial son 100 años del píneo francés 100 años de la primera estación 100 años sí de la primera estación que es Curet para que nos podamos situar es la que queda más en la zona del océano atlántico y son 100 años de historia pues que imagínate pues ahí empezó todo un poco ¿no? y a partir de ahí pues pidieron estaciones como Coterez luego mucho más tarde Salarí estaciones míticas Sí, sí la verdad Jordi es que en Curet yo tengo un recuerdo y un cariño muy especial a Curet porque fue la primera estación de esquí en la que yo no esquíe porque no sabía pero pisé la nieve que me llegaba hasta la cintura y tengo un recuerdo muy especial de Curet la verdad Usted tiene un recuerdo por James Bond señorita No, bueno también, también también No, eso es en Piragut Es en Piragut Sí, es en Piragut donde se rodó las escenas del Destino ¿Cómo era? El Destino Nunca Muere ¿Cómo era? El Mañana Nunca Muere El Mañana Nunca Muere exactamente de James Bond Bueno, Jordi tenemos este año grandes novedades en el Pino Francés bueno es decir creo que tenemos hasta hoteles Pues sí como estábamos diciendo pues aparte del centenario pues que nos gusta celebrarlo y como decía Chiqui ¿no? En Cauteret pues se tiene el recuerdo de una gran cantidad de nieve realmente Cauteret es una estación solo deciros esta puntualización es una estación que tiene una de las mejores nieves de Europa por su orientación norte y bueno lo del centenario pues es un Cauteret también como un punto de inflexión porque es donde se construyó uno de los primeros balnearios y sabéis que el Pirineo francés es sobre todo esquí y spa es decir combinar las termas pues con el esquí Cauteret es un buen ejemplo Puret también Salarín también lo es y hablando de novedades Les Angles que ahora nos vamos al otro extremo es la estación que este año estrena su centro termal Atleo ¿vale? Les Angles que también la conocéis porque habéis venido bueno sabéis que la estación Milag la estación donde te puedes quitar los esquís en el centro del pueblo pues bueno ahora no solo te puedes quitar los esquís dentro del pueblo sino que te vas directamente a las termas ¿no? y para que vaya todo el mundo pues han hecho un precio súper bonito de 15 euros pues bueno pues te vas a los esquís y te vas al te vas al centro termal al nuevo la gran novedad el Acleo en Les Angles en los Pirineas Orientales o sea que pues nada a 15 minutos de Pucherdá tienes de sangre su nuevo y su nuevo tanto termal ¿eh? Jordi perdón de mí es que tenemos aquí en nuestro programa a Mariano Puertas que nos lleva también toda una una sola una sola comunicación de de una sola una sola puerta una sola puerta que bueno no tiene mucha idea de esquí a partir la va a aprender bastante y me gustaría bueno introducirte para que os conozcáis y que y que sepa Mariano que una de las ventajas que tiene esta zona de los Pirineos es que tiene hasta 16 prestigiosos centros termales que eso ya le ha puesto los ojitos los ojitos largos de eso sé Jordi de lo de los centros termales y sé que tal encantado oye pues encantado oye de saludarte pues sí oye es que lo vas a disfrutar o sea el angleo el de lesangles es el 16 pero es que hay otros 15 centros termales por ejemplo el de saldarí el el en peiragudes hay otro a pie de pistas por ejemplo Lucea Lucea el Luzardiden bueno hay otro el Lushon que está hecho sobre una cueva que era un vaporarium de la época romana que barbaridad que bonito esto en Lushon Superbañeres pues mira ahí puedes esquiar viendo el Aneto y el Maladeta y luego te vas al pueblo a a a a Superbañeres y te vas al centro termal y bueno pues puedes ir a la a la cueva que en el siglo XII iban los romanos pues con las aguas sulfurosas pues bueno ahora además tienes un centro termal impresionante además de que bueno Superbañeres es es algo es un pueblo precioso pues para comer bueno la gastronomía es escandalosa sí bueno Jordi es que es cierto y para que nuestros ahora televidentes lo sepan el primero francés se ha evolucionado muy diferente a lo que es la esquina en España ellos son pueblos suelen ser pequeños y los pueblos que empezaron con esas estaciones algunas se han hecho grandes otras muy grandes pero había un binomio al principio había un binomio que era balneario con el juego con tener un casino es decir sí sí era por ley si tenías un balneario tenías opción a tener un casino por eso muchos de estos pueblos y sobre todo a principios del siglo era bueno pues era una realidad es decir la gente iba a jugar al balneario y también ya decían bueno pues ya tenemos pues volvemos una estación de sal es decir que ha sido un poquito claro es decir las leyes son las que hacen las costumbres y las que al final determinan las propias realidades lo que estaba comentando Jordi es decir que es que en muchos sitios te encuentras bueno pues la estación prácticamente en el pueblo o cerca de cerca del pueblecito de hecho están haciendo grandes esfuerzos para comunicar ya es decir las estaciones con los puertos como es el gran turmalet es decir están haciendo no Jordi están no sé no sé no sé cómo están sí sí de hecho los perineados franceses lo que vais a encontrar es autenticidad es decir ellos la gran diferencia respecto a España es que continúan conservando su pasado sus pequeños pueblecitos su gastronomía y luego unen la modernidad por ejemplo ponen toda la tecnología al servicio de reducir las colas esto es importantísimo porque vosotros sabéis que en el Pirineo lo más y permitirme la expresión jodido es hacer colas pagar por hacer colas pues aquí lo que hace es mantener la autenticidad y la tecnología la hacen pues por ejemplo en Pirineo Valet tienes una tarjeta que combina cuatro estaciones 247 kilómetros es decir una tarjeta que puedes entienden Salarín Peiragut Pío y Valorón por un precio a un 10% 15% reducido funciona como una tarjeta de crédito y lo más bestia es que te vas directamente al remonte es decir no tienes que pasar por taquillas y tal esta idea también pues la ha copiado Gabarni atención Gabarni no es que sea una simple estación es que estás estás esquiando en el circo glacial de Gabarni y esto es patrimonio mundial de la UNESCO y bueno pues imagínate reduces colas tienes el spa gastronomía y pueblecitos auténticos que vives lo auténtico de la UNESCO Jordi hay muchas noticias tenemos grandes uniones de estaciones tenemos porque he estado haciendo mis deberes un poquito ya se nos acaba el tiempo se nos acaba se nos acaba el tiempo y solamente decir una última pregunta muy escueta Jordi ¿para cuándo abrimos? mira salario abre el 1 de diciembre a partir de ahí ya tenemos el dato no no podéis seguir en la web lespirines.net lespirines.net y ahí están las webcams de las 38 estaciones del Pirineo muchas gracias Jordi oye va a haber imágenes después de esto y te emplazamos te emplazamos para que para que vuelvas al programa y nos vayas contando pues más novedades porque sé que hay muchas como te he dicho del Pirineo francés muchas gracias Jordi y además Jordi los televidentes van a ver todo eso que nos has contado en las imágenes que a continuación les vamos a poner y así ya les ponemos un poquito los dientes largos Jordi oye saludos Jordi soy Mariano Puertas para Chiqui para ti Mariano Puerta y que te cuides mucho y ha sido un placer ¿vale? yo os espero en el Pirineo francés por eso vale allí nos vemos Jordi muchísimas gracias gracias Mariano igualmente chao gracias Chiqui gracias pues ya lo he oído o sea que quiere decirte no corta eso que si no seguimos ya está es que lo que tiene la conexión es el directo ya le corta si es que el directo es muy malo pues si es que no te lo puedes creer Mariano pero aquí los españoles estamos muy unidos a los Pirineo franceses 450.000 días de esquí hemos consumido los españoles en el Pirineo francés que se dice pronto pero si yo no voy a vivir 450.000 días debe ser mucha gente la que va es mucha gente la que va casi tanta gente como la que va el Pirineo francés como la que va de hecho hace años que se toman en serio al público español la mayoría de las estaciones están haciendo un gran esfuerzo por hablar español por que nos entendamos allí que se habla español bueno si si es decir ya prácticamente pues si o si la mayoría de las estaciones se hablan español mucha gente y todo eso facilita mucho pues la pues eso que el público español hace de ella va aumentando año a año la participación española en los días de esquí somos un 10% ahora una cosa así si ya es un 10% un 10% es mucho es mucho más para ya hablaremos más adelante si del Pirineo francés es una es un tipo de pues bueno de esquí diferente de aquí el público objetivo el público que hace esquí francés es de mayor edad que el español el español entonces puedo esquiar yo si es muy familiar además es muy familiar es muy mucho más familiar es vamos a decir en términos de mayoría y ellos han tenido un problema tuvieron un problema hace años que están intentando resolver posiblemente pues que la gente joven no les iba o no se afluía tanto en los últimos años de eso tenemos que hablarlo es igual que el gol es igual que el gol pero nos queda también ocurre en España estamos ya para hablar luego estamos ya para hablar luego porque tengo que hablar de Alamón me tengo que hablar de Alamón que también está en los Pirineos ¿ah sí? están los Pirineos yo soy un ignorante del tema de esquí no, no, no no, no los Pirineos españoles ah, vale españoles y también el sistema ibérico señorita Trillo y el sistema ibérico Teruel también existe Teruel también existe exactamente es verdad tenemos tenemos Sepanticosa tenemos Perler Azun y Candanchuk que tenemos unas novedades que luego contaremos y tenemos Valdelinares y Jabalambre y Jabalambre las dos estaciones que están en Teruel eso es Alamón Alamón que dentro de poco tendremos las novedades de las estaciones aún no se han presentado pero la única novedad que tenemos ahora es una posible unión de Astún y Candanchuk wow wow y eso lo contaremos ahora en el siguiente bloque una vez que tú también nos contes tus consejos yo tengo que contar algo tú tienes que contar después de la publicidad ponemos las imágenes hablo yo y salen las imágenes yo tenía que comentarles una cosa ¿quieren disfrutar de otro campo de golf? bueno cabanillas golf la bestia ya suena mal ¿verdad? no pero es divertido lo pasas bien 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y el problema que tiene la bestia es que pueden ser 14 bolas 16 yo tengo un amigo de color que no no hace falta mencionar que el otro día se llevó un enfado terrible es mi hermano y de chiqui también y de paco también que se llevó 14 bolas se llevó el campo 14 bolas suyas y un enfado terrible pero es que eso es lo que tiene cabanillas se le pasa pronto no pero bueno es un encanto ustedes quieren saber algo más yo se lo cuento Grinsy de golf que se me había olvidado en inglés tiene doble sentido pero bueno aquí está visto de otra manera Grinsy de golf y European Tour hay un nuevo torneo ustedes han visto esta semana pasada no perdón esta semana no esta semana pasada han visto un campeonato que se hizo en Valdeluz magnífico tú lo vistes ayer te lo mandé para que lo vieras y te gustó bueno vamos a tener un campeonato nuevo en Valdeluz el 22 de diciembre una fecha interesante emotiva emotiva y además seguro que el tiempo nos va a acompañar ¿qué hay en juego? nada tonterías cestas de navidades jamones lotes ibéricos tonterías un coche telémetros cuatro días en Costa Ballena cuatro días en Mojácar en Hoteles Alegría nada menos me hace la pena que vayan pensando la posibilidad de seguir las redes sociales de Grinsy de golf y ir viendo cómo se van escribiendo en el torneo porque además son 79 euros ¿qué? 79 euros nada nada además con el Welcome Pack ya están más que sobrados los 79 euros y jugar en Valdeluz es toda una ocasión por cierto no tiene nada que ver con Valdeluz pero no sé cómo unirlo mi negocio web tiene para ustedes las mejores redes sociales ah que es que lleva las de Grinsy de golf ah era por eso era por eso por eso me he acordado yo lleva las de Grinsy lleva las de Arte Nogal lleva las de las desde las alturas también desde las alturas.es por supuesto ah por eso ha sido que me he acordado yo de ello lleva las mías personales y las de Coaching Golf merece la pena que sigan a mi negocio web porque lleva bueno lo más importante que hay en esquí en golf en torneos de golf y en Arte Nogal los mejores muebles de Sonseca cuídense que volvemos ya mismo en torneos de golf y en torneos de golf y en torneos de golf escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es juego interior juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas Coaching Golf Radio la verdad es que me está gustando este programa Mariano Paco estamos aquí es un programa nuestro lanzamiento de la televisión yo voy a subirte el micro que me gusta más así que esté elevado te gusta la elevación no empecemos como en el campeonato del otro día decía que no le tiene que gustar a ustedes a los oyentes los señores que están ahí bueno ahora son televidentes ahora son televidentes no será escuchante ya ya son televidentes y como televidentes pues tenemos un montón bueno la verdad es que este programa es un poquito programa cero pero vamos a adelantar noticias y vamos a contar cosillas que están pasando pues mira tenemos otra vez otra vez la unión de Astún-Candanchú Paco no es cierto a ver esto me lo tienes que aclarar porque yo ya lo entero si si se lo voy a aclarar su teatrillo vamos a ver de toda la vida había una problemática ahí sobre todo entre Astún-Candanchú y Formigal que están en el mismo valle están muy cerquitas una de otras y evidentemente todo el mundo con una cierta lógica dice esto puede ser un gran territorio esquiable en el cual pues mejore la oferta de nieve porque sabemos que a todo el mundo le gustan los kilómetros de nieve es un tema que está ahí hay dos clásicos si me dejas un segundo pero y si si siempre ha habido en la radio y en la televisión dos clásicos que yo nunca he conocido que es el gol en la condomina que siempre y luego era Astún-Formigal y Candanchú que yo no conozco a ver si me lleváis a mi y a mi mujer por supuesto tienes que conocerlo Mariano tienes que conocerlo es un paisaje precioso es decir estamos pues en todo Huesca en el peineo es decir que más podemos pedir y además son tres estaciones muy muy divertidas cada una con sus características particularidades es decir tenemos bueno y además es que son míticas por ejemplo Candanchú es donde está pues todo el centro de la de la Guardia Civil con todo el rescate de montaña es decir que son de toda la vida de toda la vida sí de toda la vida y son estaciones que en un pasado bueno Candanchú ha tenido y tiene un pasado bastante importante dentro del esquí de español muy importante de mucho peso y bueno Astún hablaremos cada una de ellas voy a comentar el tema este ya entraremos en materia este año bueno digo que esa polémica luego por otro lado está Aramón que cubre ya es decir Formigal es parte de Aramón no ni idea sí es parte de Aramón pero entonces hace dos años se unieron Candanchú y Astún que es lo que usted comentaba señor Tatrillo e hicieron el 100K el año pasado no estaban unidas había unas discrepancias y siempre ha habido un poquito de roces porque estamos un grupo muy fuerte que es Aramón con unas grandes estaciones y muy fuerte y público y Candanchú y Astún privados no son pequeños porque estamos hablando de estaciones que superan los 60 kilómetros como Astún 60 kilómetros entre las dos se llama 100K porque sumaban 100 kilómetros entre las dos no estamos hablando de estaciones pequeñitas estamos hablando de un tamaño medio muy aceptable pero este año han avanzado ¿así? sí, sí han avanzado tenemos un forfeit común pero forfeit de temporada por ahora es un paso muy importante que coge toda la nieve de Aragón ya no vas a poder sacar tu forfeit de temporada vamos a poder decir en Formigal o en Val de Linares no el forfeit de temporada que saques te va a valer tanto para las naves y Jabalambre que están como hemos dicho ha habido ha habido por ahí un acercamiento también es decir entre Astún porque Astún había demandado a Ramón en el pasado le habían demandado por bueno descompetencia desleal entendían ellos por abusos de poder entendían por otro lado parece ser que ya se han puesto de acuerdo han llegado a un acuerdo es decir Astún está retirando esas demandas las está retirando y bueno es decir principio para un entendimiento mejor mira Paco porque no hacemos una cosa porque esto es un tema complejo que ya hemos hablado en muchísimos programas llevamos nuestros seis años de las alturas hablando de Astún Candanchu Formigal Candanchu Formigal Astún y seguiremos hablando te plazo a que nos amplíes la información para próximos programas con más detalles ¿qué te parece? mira tengo una idea mejor a ver dime ¿por qué no traemos al programa Andrés Pita que es el director general de Astún y creo que mejor que yo lo contara él pues venga me apunto nos apuntamos aquí a tener el próximo programa Andrés Pita y ya nos cuenta todos estos este lío porque yo no me entero Astún Candanchu se junta y si nos metemos ya en el impuesto por el transporte por cable hay impuesto es un mundo muy complicado Aragón es un mundo complicado me vais a tener que enseñar desde la A hasta la Z y más allá y más allá y fíjate si es complicado Mariano que estáis sabotajes ¿ah sí? hay sabotajes Dios mío de mi vida es verdad la estación de Parabinsal que es una estación pequeña francesa no en Andorra de pequeña no tiene nada de pequeña no tiene nada son 60 kilómetros más o menos de pista 60 kilómetros 60 kilómetros de pista aproximadamente pues ha sufrido un atentado un sabotaje ¿ah sí? claro sabes que tú que te vamos explicando un poquito antes de que empiece una temporada de esquí hay que montar los cables telesillas telecabinas se revisa todo perfectamente revisado para que cuando se inaugure la temporada en este caso 1 de diciembre todo perfectamente en su sitio colocado revisado claro bueno pues han localizado en uno de los telesillas en el cerrados a la altura de la pilona 1 o sea ahí mismo pues que el cable estaba en malas condiciones manipulado 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 sí sí y que había también daños en el telesquí del cubil el cubil es uno de los principales que va a bueno que sale de la estación otra entrada otra entrada de importancia de la estación y el telesquí de acceso otro acceso el telesquí 6 también tenía también estaba manipulado pero lo han hecho con muy mala sombra es que lo que no sé lo que no hemos todavía llegado es a ver por qué no se sabe por qué es un comunicado que mandó la estación de Valnord pertenece a Valnord que había ido ese sabotaje pero tranquilizando pero todo no ha habido ningún problema no, no, no lo has descubierto a tiempo lo has detectado se ha detectado buen mantenimiento claro es un muy buen mantenimiento muy buen mantenimiento sí, se ha detectado por vamos por lo que se hace todos los años además es obligatorio por ley hacer todo tipo de pues eso de revisiones pero eso demuestra que las medidas de seguridad son brutales a pesar de que se va a buscar esto no hay ningún problema en el que te tiene ninguno ninguno tiene seguridad absoluta de que no va a pasar nada es un tema curioso porque todavía no sabemos evidentemente hay una investigación policial claro porque yo ya es el primer caso en el tiempo que yo llevo haciendo información de esquí que una estación en los remontes haya sufrido un sabotaje es la primera noticia que he tenido en mi vida yo tengo una foto del 10 de Darwin Street en el año 79 y ahora si intentara hacer eso en la puerta del 10 de Darwin Street me apetrallaban los tiempos cambian bueno y fíjate tú si cambian los tiempos que tú sabes que unos Juegos Olímpicos es una cosa atractiva para todo el mundo todo el mundo la quiere todo el mundo la quiere Calgary no ah no no el ayuntamiento de Calgary estación en Canadien sé que todo el mundo conocemos que es una gran estación ¿están sobrados o qué? pues van sobrados han votado el 56% que no querían acoger los Juegos Olímpicos del año 2016 Calgary Calgary es Canadá son raritos en Canadá hacen cosas así ¿verdad? sí son raritos pues nada no han renunciado a los Juegos Olímpicos del 2026 ¿cuántos han votado? ¿5 o 6? pues mira el 56% ¿el 56%? ¿de cuántos? porque ¿cuántos votaron? ¿5 o 6? 5 o 6 bueno hay poca gente en esas latitudes quedan quedan dos opciones yo me inquilino por una que vais a saber enseguida cuál es Estocolmo o Milán cortina de ampecho ¿cuál que es que va a ser el mejor escenario? mira estoy onnubilado con lo de Calgary la verdad es que estoy onnubilado como bien has dicho al principio es decir que se haya hecho un referéndum y que se ha sido desfavorable es difícil de asimilar con la repercusión que tiene bueno hay una cosa que es cierta pero voy a contar perdón ya que me has preguntado de los 304.774 votos emitidos 304.000 304.000 hay gente no eran 4 o 5 171.756 han dicho no que se vayan ustedes con la olimpiada a otro lado que nosotros no lo queremos exactamente chicos cosas que pasan mira yo voy a hablar con Antonio Román que es el alcalde de Guadalajara y ponemos aquí una montaña de los Juegos Olímpicos pues oye Romina ya lo tienes fácil lo tienes fácil bueno de hecho en los Juegos Olímpicos muchas de las especialidades se están trasladando a los centros urbanos o por lo menos hay una tendencia de trasladarlas ¿por qué? porque en una estación de esquí pueden seguir unos juegos el número que tengan pues de meter de meter autobuses o coches porque la gente tiene que desplazarse allí entonces puede ser 100, 200.000 300.000 medio millón sin embargo en un centro urbano pueden tener muchos millones de visitantes en el momento son pocas las especialidades la que más apunta para esto es el santo de trampolín efectivamente mira aquí en la plaza de Guadalajara puedo decir el santo de trampolín ¿qué te parece? aquí hacemos el santo de trampolín o de lo que haga falta vamos el trampolín de pista cerámica y lo que es la recepción es de unos nuevos materiales que hay de esquí que se puede esquiar en ellos que son acrílicos y sin ningún problema se puede hacer o en la plaza del cosodo ya no es un pozo blanco que tú tienes que contarnos cosas de pozo blanco sí pero no hoy hoy no no nos ha contado solo una cosa muy buen jamón una cosa espectacular el de los pedroches espectacular yo hacía tiempo que no tomaba un jamón tan rico de esos que pones el plata así y no se cae el jamón una cosa espectacular bueno pues si tienes algún consejo más antes de despedirnos porque entonces ya hemos acabado con todo nuestro programa a mí se me ha olvidado una cosa que mi negocio web también lleva las redes sociales de Río Cerezo y de Guadalpí Manus y de La Brasserie y de La Tratorie y de Jatame y de Green City no eso ya lo dije lo que no se ha dicho es que estamos aquí en un sitio fantástico que se llama Dublin House Dublin House ah y que yo tengo una empresa yo te he dicho que tengo una empresa o te he dicho que tengo una empresa no 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 coaching golf que poco y que original soy usted quiere hacer coaching jugando al golf llámeme tenemos un equipo multidisciplinar que le va a encantar usted no quiere hacerlo hacer coaching jugando al golf y no quiere conseguir sus objetivos jugando al golf y no quiere mejorar personalmente y profesionalmente con los temas de coaching y no lo quiere hacer jugando al golf juego interior juego interior que más puede pedir juego interior hay por cierto tengo una me ha llamado el editor que antes habéis sido testigos el editor de soygolfista.com.co que es un artículo que me ha salido estupendo pero no lo entendía porque me acabo descubrir que en Colombia las azules no son senios ¿ah no? no las azules no son senios ¿qué son en dulces? las normales las amarillas son de niños ¿qué me dices? pues el descubrimiento también para mí para mí también porque hacía 11 años que no jugaba en un campo de Colombia y no me acordaba y he hecho un artículo que nadie entendía lo voy a cambiar y le va a quedar muy bien y ustedes van a disfrutar con él les va a gustar oye ¿cochi en esquí para cuándo? tenemos cochi y cocina eso os lo he dicho no, cochi y cocina tampoco es que me gusta mucho cocinar con mi mujer pero cochi y esquí me parece muy buena idea lo que pasa es que es un poco complicado oye cuando estás saltando por allí pero tenemos que buscar una solución hay que buscar la solución de cochi y esquí oye que gracias por venir que gracias por hacer un programa gracias por solucionarme la vida porque no he tenido que trabajar mira más fácil gracias a ti Mariano porque la verdad es que nos está brindando una oportunidad de asomarnos y poner cara a la noticia y bueno empezamos hoy un nuevo bagaje qué político qué político pero es que el esquí es mucho más grande que el gol vais a conseguir mucho más alto mucho más siempre está mucho más alto desde las alturas el esquí es desde las alturas y estoy seguro además que que vais a arrastrar mucha audiencia al gol mucha audiencia coaching gol y nosotros lo que podamos aportar ya lo sabéis porque además sois amigos y eso es lo realmente importante y tus clásicos no están en esto ahora que ya no nos oye no lo podía evitar no lo podía evitar que muchas gracias Mariano de verdad y que muchas gracias a vosotros sigan desde las alturas punto es y todas las redes sociales que las está creando mi negocio web o sea mi mujer y yo cuídense chao volvemos escuchas coaching golf cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y Escuelas Deportivas Coaching Ejecutivo Empresarial Deportivo y Personal De Extraordinarios Resultados Para más información Juego-Interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Pase Pase merchandise Pase Pase